y les voy a ayer en canal 7 mostraban la gente con unos letreros que decía camacho raza maldita eso no lo dice es más exacerba en el asunto y les voy a contar una historia don luis fernando camacho es hijo de don jose luis camacho cruceño portachuelo que es hijo de un colla de apellido camacho y es nieto o sea jose luis fernando camacho es nieto de don eliodoro camacho militar que fue presidente de bolivia un político importante de bolivia del partido liberal un héroe de la guerra del pacífico parte del equipo que se sumó a tacna participó en el levantamiento de linares y lo hicieron militar por nada más que por la fuerza que tenía entonces no se preocupan siquiera por saber que esta raza maldita esta raza maldita es descendiente de colla paseño nacimiento criado en cochamba o cochambino de nacimiento y criado en haber paseño nacimiento y criado en cochamba o sea este maldito es cierto ya tiene tres generaciones acá pero este maldito es ahorita vamos a buscar a heliodoro camacho heliodoro camacho presidente de bolivia efectivamente fue uno de los jefes bolivianos que denunció la traición de acta de de daza y se dirigió a tacna en el levantamiento militar que lo depuso como presidente de bolivia más tarde jugó un papel clave en la convención constitucional de 1880 fundó el partido liberal de bolivia del cual fue presidente del 83 hasta el hasta el hasta el 94 del siglo 19 siendo candidato presidencial por tres veces consecutivas la avenida camacho lleva su nombre una provincia paseña lleva su nombre este raza maldita raza maldita miren de donde es claro ustedes creen que se van a preocupar los imbéciles de estar buscando no valverde lo hace y lo confirma porque le llama y le pregunta a algunos parientes cercanos de ellos decime una cosa este era tu tu antepasado si así que héroe de la patria si pero es maldito como será el maldito heliodoro camacho que tiene un bisnieto que es presidente del comité por santa cruz claro una raza maldita y que me desmienta claro hay que ser maldito para venir a ser hijos de santa cruz y para formar familia en santa cruz no importa en qué número de generación no sos maldito el colla maldito vino a dejar vino a procrear hijos que a la larga se vinieron para acá terminaron por portachuelos puta que hay que ser maldito para ser hijos aquí como van a ser como van a ser mis nietos cruceños puta si son malditos los cruceños no es cierto señores del alto se dan cuenta el nivel de ignorancia que tienen los brutos eso hay que ser maldito puta mierda que hay que ser maldito maldito ah pero es que era del partido liberal neoliberal no ve claro ahí está la explicación de los malditos soy